Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en un mensaje para ti. La semana pasada hablábamos de que si controlas tus pensamientos, eres el dueño de tus acciones. Hoy traigo algo para ti y es tu nariz. Tu nariz, todo lo que tu nariz huele o lo que sientes es algo que te manda un mensaje divino. Así que confía en lo que tu nariz te dice. Tienes que tener ojos y nariz hacia aquello que te llama la atención. Hablamos de nariz en sentido figurado, es decir, que aquellas cosas que te llaman la atención por hacer, recuerda de lo que hablamos del don. Así que cuando tu nariz te lleve hacia una dirección, sigue tus pensamientos hacia allá y controla tu futuro. Soy Angélica González Blanco y te deseo lo mejor en esta semana.